En el Salón de Próceres de la Gobernación de la SUAI, autoridades del Gobierno Nacional coordinaron temas a tratar con el primer mandatario en el gabinete itinerante que se realizará en el Cantón Girón. Tener la posibilidad a través de este espacio de coordinar con las autoridades locales para la visita del compañero presidente que tendrá un gabinete nacional que se va a realizar en el Cantón Girón y es necesario tener las coordinaciones con los diferentes niveles de gobierno, es por eso que el día de hoy se ha convocado en la Gobernación de la SUAI a todas las autoridades locales con el fin de articular algunas acciones. La visita del jefe de Estado se tiene previsto para el próximo 30 de mayo. Van a venir los diferentes ministros de Estado, todas las carteras de Estado van a estar presentes en el Cantón, tendrán la posibilidad de tratar temas de índole nacional. Asimismo se dio a conocer que la sabatina se cumplirá en el Cantón Azuayo. Iríamos con la sabatina en el Cantón Girón, hacemos una cordial invitación para que todos los habitantes y todos los ciudadanos del Cantón y de la provincia de la SUAI puedan estar presentes la próxima semana.